Hola cabros, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video, hoy día estamos acá en el aeropuerto de Santiago y vamos partiendo un viaje a Canadá, con el Álvaro, vamos a Vancouver y nada, son las 3.35 de la mañana y nos quedan 3 horas para el vuelo todavía pero nada, vamos con todo vamos a ayudarlo, vamos a tratar de hacer un video para ayudar a la gente que quiere viajar y responder las mismas preguntas que teníamos nosotros antes de viajar aquí estamos en aduana, con las cajas, los bolsos, nada bueno, lo primero que nosotros acabamos de hacer es declarar nuestra bicicleta en aduana nosotros llevamos 3 bicicletas, 2 de descenso y una de dirt y nada, se declaran, tenés que dar los códigos de la bicicleta y el color, la especificación y con eso ya te dan un papel que certifica que tú viajás con tu bicicleta aquí va la mía y aquí va la dirt nueva que se viene video y la del aldón bueno cabros, lo siguiente que hicimos fue sacar el check-in acá en estas máquinas que están acá en el aeropuerto y sacar las tarjetas de equipaje así que nada, importante para tener todo ordenadito y llegar bien antes al vuelo y esto se vea alrededor de la maleta en distintas partes porque sirve para confusión ahora los 3 chiquititos para que sepan que y aquí el chalo le puso de una persona muy especial de puña para el mundo bueno, lo siguiente, vinimos a pesar las maletas, las cajas, las bicis y yo me acabo de pasar, son 32 kilos y la mía pesa 38 así que me pasé por caleta, vamos a decir que hay que sacarle cosas o distribuir pesos así que no bueno cabros, ahora terminamos el equipaje quedamos cerrados en 32 kilos maletas, esta y esa sacamos esta bolsa de herramientas que en verdad después cachamos que no necesitábamos todo así que dos kilos menos si nada, estamos listos bueno, lo siguiente, después de pagar el equipaje especial ahora vamos a ir a dejar la caja de bici a una cinta Versaq una más grande así que... eso bueno cabros, aquí ya estamos en casi el último paso pasar a... ¿cómo se llama? control fronterizo, podríamos decirlo control fronterizo migratorio migratorio ya con solamente estos bolsos y nada bueno cabros, ya pasamos la parte más difícil pasamos el control migratorio y las maletas por el punter así que bien eso ha sido más o menos lo que me ha tocado es la primera vez que viajamos afuera a... estar lejos y afuera a andar en bici así que... feliz de mostrarles nuestra experiencia para que... ver si les sirve algo porque a mí este video yo cacho que me hubiera servido bastante cuando... antes del viaje eso pues aquí estamos en el duty free ya hasta moto tenemos poder bueno cabros último paso vamos caminando al avión ya estamos listos ahora directo a Lima después Los Angeles y después Vancouver así que nada vamos a ir reportando y eso es se viene... tremendo vuelo se nos viene un avión ahora un 787 topao mas que estos día y más que no quien está como están? como estamos? como estamos? como estamos? como estamos? como estamos? ¿cuándo? directamente desde PERU estamos acá en el duty free de PERU estamos en una escala de 2 horas y tomamos el vuelo a los ángeles así que vamos a ver qué onda acá Estamos en Lima, hoy va a ser epic Lo único que estamos diciendo en inglés, vamos a la puerta, empiezo a ver lo bueno igual Los Ángeles, ¿cómo están? Mucho grande vuelo ya, ya estamos llegando, Chile son las 8.48 y acá son las 5.48, que un día más largo del mundo Bueno cabros, la mejor noticia del día, ahí están las dos bicis, así que ahora tenemos que moverlas a ir Canadá Eso cabros, atentos, bueno, si seguimos con los tips Entrando a Estados Unidos nos preguntaron a qué veníamos y dijimos que veníamos a andar en bicicleta, a practicar de vuelta y ni un problema, nos dejaron pasar, así que bien Y nada, aquí están las bicis y hay que moverse Bueno cabros, después de tantas horas de viaje, llegamos a Los Ángeles, estamos acá afuera Ahora tenemos que caminar a nuestro, a donde hay Canadá Y nada, cambiamos, ahora pasamos a la bicicleta Eso, casi nos equivocamos, porque íbamos a salir para afuera con la bicicleta y todo Y después cachamos que teníamos que dejarlas de nuevo en, como en lugar de carga especial Pero nada, policía mire de gringa Y eso, ahora con los bolsos de nuevo y nada, nos tocan 4 horitas hasta Vancouver y se haría todo Yo me quedaría acá en Los Ángeles, si, o no Está acá, eso cabros Bueno cabros, por fin, estamos en el Air Canada Ahora nos tocan vuelos como de 4 horas creo, a Vancouver desde Los Ángeles Y nada, estamos en uno más pequeño Creo que es un Airbus, y nada, todo bien Llevamos harta horas de vuelo, ¿cuánto? Un día ya 24 horas casi Y eso Bueno cabros, después de un muy largo viaje, llegamos a Vancouver Realmente salió todo muy bien Las bicicletas están acá Los bolsos llegaron al tiro, así que todo perfecto Mañana voy a hacerle un par de tomas, les voy a mostrar lo que es de día Que son las 1 de la mañana Y nada, eso, espero que les haya servido igual el video Las bicis llegan acá, a una banda donde llegan las cosas más pesadas Me dio otra bici Y nada, todo es impecable Espero Y eso Bueno cabros, como estamos Ya son las 6 y media de la mañana Estamos acá en el aeropuerto de Vancouver afuera Y ya tenemos nuestras bicis arriba del bus Que justo a la salida del aeropuerto a mano derecha Está la oficina de esa empresa Y nada, súper bien, muy buena onda, muy muy buena onda Hasta nos sacaron una fotito, que la vamos a poner ahí Y nada, dejamos las bicis Y ahora toca 2 horitas hasta Skomich Y eso, cada vez queda menos para llegar al fin Y bueno, lo asoro lindo de esto, miren ¿Quién? Tiene unos burritos ¿Qué pasa? No Se, por ejemplo, ya va a alguna vez Mira la foto Para hacer un mensaje Que¿? Ya no Ya no O La foto Quinta Esa Ha ¿No? ¿No? Ya no La foto Esa ¡Gracias!